Como se han diamantos, no puedes mostrar el diamante que hay en ti. Aquí estamos, vamos a empezar con odontología y luego ya entonces pasaremos a la segunda y tercera parte con la entrevista que tenemos, que es el segmento de vidas transformadas. Para nosotros aislar este segmento de salud del segmento totalmente espiritual. Así disfrutaremos de la adoración y de las entrevistas que tendremos con nuestras hermanas. Fíjense, este tema de hoy se llama Cuidando la Salud Bucal, Cuidando tu Salud. Enero es un mes muy importante, muy bueno para nosotros, así como hemos hecho en otras ocasiones programas de hacernos metas, programarnos. Hay gente que tiene que hacer metas con el cuidado de su salud bucal y las metas de la salud bucal no deben ser a largo plazo, deben ser a corto plazo. Entonces, hay un plazo que se llama urgencia, que es el que lamentablemente casi siempre nosotros estamos inmiscuidos en el plazo de la urgencia. Es cuando salimos corriendo porque nos duele una muela, porque tuvimos un accidente, porque hay una caries que se me puso muy fea por muchísimas razones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no queremos que tengamos, ver siempre, siempre urgencias y emergencias. De hecho, mi consulta los lunes en la media es un día de emergencias, de urgencias, donde yo estoy preparada para recibir a personas con traumas por dientes, no porque tuvo un accidente, que se cayó, que tuvo un accidente de un carro o no, sino porque tenía un diente que se lo sentía medio flojo y se esperó y un día vino y se rompió. Y lamentablemente, esa urgencia con la que ve el paciente es complicada porque regularmente eso va acompañado de un diagnóstico de extracción, de sacar la pieza, de colocarle un implante, si lo pueden poner, y de ponerle un diente. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Bueno, que utilicemos el tema de la prevención. En odontología se manejan términos como prevención y se maneja el término de corrección. En la corrección hay rehabilitación. ¿Qué es lo que se rehabilita? Algo que una vez estuvo ordenado, se desordenó y se habilita de nuevo, o sea, se ordena y se pone en orden. Eso pasa cuando nosotros rehabilitamos. Cuando yo le digo a un paciente, tienes que hacerte tantas restauraciones. El paciente la mayoría de veces me pregunta, ¿restauración? ¿Y qué es restauración? Nosotros le explicamos, es empastes. Lo que a ustedes le llaman empastes. Lo que pasa es que a mí, un empaste suena a limpiar y ponerlo como puesto, así como, ya se pone una cosa ahí acumulada. No, nosotros, los dentistas, cuando vamos a trabajar en la boca, debemos restaurar. ¿Qué yo restauro? Lo que una vez estuvo instaurado, lo que estaba habilitado, lo que estaba bien puesto, lo que estaba ordenado, y se dañó y entonces tengo que restaurar. Es como dice la palabra de Dios en Génesis, que una vez la tierra estaba desordenada y vacía, y vino el Señor, la ordenó y la llenó. Nosotros, como odontólogos, cuando vemos una boca que está desordenada y que está vacía, en ese mismo término, la ordenamos, la implantamos o le colocamos sus dientes, aunque sean de manera removible. Quiero que me pongan la otra imagen para poder hablar, te la voy a pedir, Pilar. Hay una imagen muy importante que se llama, ¿por qué debemos visitar al dentista? Es una imagen que tiene rosado con blanco. ¿Por qué debemos visitar al dentista? Bueno, porque visitar al dentista previene, como había dicho, previene la enfermedad de las encías. Cuando hablamos de enfermedad de las encías, estamos diciendo que algo que es sencillo en su tiempo, que es que no te ves la placa bacteriana, no te cepillas bien, no te higienizas, y luego entonces, lamentablemente, ¿qué pasa? No tiene imagen, tiene que verla aquí. Ok. Lamentablemente, vamos a ponerla aquí. Lamentablemente, el paciente se le va complicando y la pieza se le empieza a poner floja. ¿Por qué? Porque el problema periodontal, como daña el hueso con la comida, con los restos de alimentos, lamentablemente empieza a aflojar la pieza. La segunda es, ¿por qué razón? Bueno, porque visitar a un dentista mejora el aspecto de los dientes. O sea, si tú tienes los dientes muy abiertos o muy apiñados, o los tienes oscuros, o los tienes cariados, o los tienes fracturados, entonces, la odontología te va a restablecer, te va a mejorar el aspecto de los dientes. Y si tú, primero, estás previniendo, como dije al principio, una enfermedad periodontal, tú vas a evitar el mal aliento, vas a evitar los problemas. Si tú también te limpias los dientes, las caries, te pones el diente que tienes que ponerte, te instaras o te restauras toda tu boca, entonces tu aspecto va a cambiar y, por lo tanto, tu autoestima se va a levantar. La tercera es, va a evitar el mal aliento. La primera, ya si tú no tienes una enfermedad periodontal y ya tú tienes controlado con un cepillado y con una visita al dentista y ya tú no tienes caries, que donde hay caries, especialmente en las muelas, es acumulación de placa bacteriana, ahí hay bacterias, ahí hay todo tipo de microorganismos y eso huele muy feo. Eso va a evitar que tú tengas mal aliento. O sea, eso se da tanto con caries como con enfermedades de las encías y puedo mencionar con las enfermedades de la garganta. Cuando estás agripado y se te forman esas bolitas o puntitos blancos en tu garganta que da muy mal aliento. La cuarta es, ¿qué previene el cáncer bucal? Hay personas que yo he recibido que tienen la manía de morderse los labios. Una manía tan fuerte que el labio se le pone fibroso. Empieza a mordérselo hasta que se le hace un hematoma. Ese hematoma se va complicando, se le va poniendo duro y se forman unas fibras. Y no es que todo se vuelve así, pero puede ser que sí. Que haya alguna célula cancerosa que se quede encerrada, encapsulada en ese trauma que usted se está haciendo y se va a complicar. Otra cosa, hay pacientes, o sea, yo hablo de pacientes porque son pacientes para mí, pero hay personas que tienen relaciones sexuales, oro genitales, o sea, llevan su boca al órgano de su pareja y es una pareja que anda por ahí dando bandazos, vuelto loco y entonces cuando usted lleva su boca al órgano de la pareja, porque usted está hablando de boca, a usted le puede dar enfermedades como el papiloma, del virus de papiloma humano y ese virus no es fácil de irse o casi nunca se va y puede volverse cáncer. Eso está establecido en los estudios. Entonces, empiece a cuidarse donde usted pone su boca, con quien usted se besa y a quien usted besa y quien le besa a usted. La otra es que va a mejorar tu salud general. Cuando tú tomas conciencia de la importancia de la salud dental, yo se lo digo porque yo todos los santos días recibo una gran cantidad de pacientes concientizados, recibo par de pacientes inconscientes. ¿Cuándo son inconscientes? Cuando son llevados a la mala, a la consulta, pacientes ya que tienen una edad donde pudieran pensar y pudieran preocuparse, pero son sus parejas que prácticamente lo obligan a consultar al dentista. Hay pacientes que lamentablemente no tienen capacidad porque son niños o porque tienen una deficiencia y no pueden pensar bien, que pueden ser llevados por sus familiares. Entonces, les estoy diciendo cuando hay gente que van de manera inconsciente y hay otras que van a la mala, que van porque lamentablemente no le queda de otra, con dolores de muelas terribles, con fracturas, con traumas, que pasa todo eso. Entonces, no importa de qué manera vas a llegar a la consulta, lo que yo quiero que importe es que después que hayamos tenido este conversatorio, y déjenme decirle que más adelante, y quiero traer a un dentista especializado en cáncer bucal. Señores, se detectan cáncer bucal todos los años, una gran cantidad de personas con cáncer bucal en la boca. Entonces, yo no quiero que te asustes, pero prefiero que si te ves una marca rara, una mancha rara, una lesión extraña, tu garganta te duele, algo en la lengua, en los carrillos, o en el piso de la boca, o en los labios, independientemente de que tú fumes o no fumes, tomes mucho alcohol, que eso puede provocarlo, tienes que alarmarte e ir a consultarte, y que el diagnóstico que te den sea para bien y no para mal. Y si es un diagnóstico de una situación maligna, que tú estés en tiempo de poder solucionarlo, porque ese tipo de enfermedades, a tiempo se puede prevenir que se pueda pasar a otros órganos. Oigan, se puede, porque ya está establecido el cáncer, pero si tú vas a tiempo, lo encuentras en estadios tempranos, y entonces te das tu quimioterapia, tu radioterapia, tus medicamentos, todo a tiempo, y vas a erradicarlo de tu boca, y vas a evitar que esas células malignas se rieguen en todo tu cuerpo. No estamos para ser ignorantes, estamos aquí cada semana trayendo un tema para orientales, y yo espero que en este año, ustedes digan, este es mi año, voy a arreglar mi boca, voy a levantarme a tu estima, no quiero que se bordeen cuando yo hablo con la gente, quiero sentirme segura, quiero sentirme bonito, quiero sentirme bonita, quiero sentirme realizada. Con nuestros teléfonos estuvieron en pantalla, trabajamos de lunes a viernes en ambos consultorios, Rómulo Betancur en Bellavista y Zona Oriental, cerca de Megacentro. Estamos a su orden para servirles. Vamos a recordarle a la gente que viene del interior, y a la gente que tiene familiares en el exterior, que nosotros ofrecemos transporte a nuestras personas que vienen de fuera y hospedaje. Así que anoten nuestros números, que hacemos todas las cosas para facilitar su estadía mientras se está arreglando su boquita. Estamos trabajando para servirles mejor. Y hacemos el servicio como si fuera para Dios. Vamos a una pausa comercial, regresamos en breve y ya venimos con el segmento de Vidas Transformadas. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Salud, me llena, me llena de alegría.